Que nunca tuvo, no tuvo nunca, la soberanía, en su plomo y a mano, que no brinda nadie, en tu pueblo de España, hueldozó el verano. ¡Hey, que no, güey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! El pueblo lo casó, portado a... ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! El pueblo lo casó, portado a... ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Amén. Amén. Amén.